¡Muy buenos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus. Hoy quiero hablar con vosotros de algo muy singular. Ya sabéis que últimamente estamos hablando mucho de hackeos, de cómo intentan meterse en nuestros correos para robarnos la cuenta de Twitter, o cómo nos piden contraseñas intentando bloquearnos las redes sociales. Quiero contaros que ha pasado una cosa muy rara con un vídeo de mi canal, que es uno que hablo del marido de Carlota Corredera. Un vídeo que además estoy desmintiendo una información que se ha dado, porque se dice que el marido de Carlota estuvo presente cuando era un hermano, cuando habló de Carlota y demás. Yo ya dije que eso es incierto, él era un cámara o era del equipo de cámaras, pero en ningún momento hay ninguna prueba de que él estuvo en esa noche tan fatídica, una noche que ha costado tanto a media sed, y que por otro lado ellos intentaron tapar y al final las cosas caen por su peso. Lo que intento decir es que mucha gente siempre dice en redes sociales el marido de Carlota que estuvo presente en ese momento. No es verdad, no hay constancia de que estuviese en ese momento y hay que recordarlo. Y el vídeo que dediqué a esto resulta que ha sido revisado manualmente por YouTube por una petición. Y entiendo que esas peticiones suelen ser los protagonistas del vídeo, así que me da a entender que la propia Carlota puede haber pedido a YouTube la revisión de ese vídeo, ¿no? A ver si vulneraba algún derecho de ella. Es que me parece increíble, increíble. En ningún momento, ya sabéis que yo siempre ofendo, siempre intento hablar desde el respeto, simplemente hablando, opinando de las cosas. Las fotos que tengo son fotos que se han publicado en diferentes noticias, en diferentes medios y con el fin de informar. Y de verdad es increíble lo que está pasando en todos los sentidos. Cómo intentan revolver y cómo, sobre todo, nos intentan callar, que es una cosa que me parece increíble estar repitiendo constantemente, sobre todo en las últimas dos semanas. No sé qué tecla hemos pisado. Debe ser el bajón de audiencias que está cayendo en Mediaset. Esa presión que ha provocado también que la Comisión Nacional de Mercado por fin haya multado a 3.5, cosa que ya tenía que haber pasado hace tiempo. y las audiencias de Antena 3 se están disparando, haciendo sombra ya a la tarde de 3.5, cada vez a menos distancia. Y creo que es por nuestra concienciación, ¿no? Creo que por eso están tan encima nuestra últimamente. Porque quieren entender cómo pararnos. Comentad, opinad, darle like al vídeo y suscribirse. Y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena con JoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.